¿Me podrías decir a qué famoso te pareces? Me parece con el Chueg Bouchon ¿Al Chueg Bouchon? ¿Qué famoso te pareces? A Excelsa de la familia pelota Si los confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que sería? Ah, Dios santo, con que no sea un político Luis Miguel, pero yo creo que hace como unos 30 años Con más cabello y todo eso Una rolita de Luis Miguel Este no, me canto horrible ¿Me podrías decir a qué famoso te pareces? Ay, no, ni idea ¡Ahora sí! Si los confundieran con un famoso, ¿con quién creen que sería? Con Fede Lobo ¿Y acá, hermano, con quién crees que te confundan? Con Maluma, baby ¿Así lo que hizo el destino, ma? ¿Algo que le quieran decir a Neymar? No, pues que eran de Chapulín ¿A qué famoso se parecen? A Cristiano Daz ¿A quién te pareces, hermano? No, pues al Sid, del de Toy Story Juega bonito, Sid ¿Con qué famoso te confunden o a qué famoso te pareces? Le digo que por el pelo a Palazuelos ¿A Palazuelos? Ya te la sabes, mi rey ¿A qué famoso te pareces? Nos me dicen Nacho Libre ¿Nacho Libre? ¿Me puede decir a qué famoso cree que se parece? Saúl Hernández Saúl Hernández Acá como el de Caifanes ¿A qué famoso te pareces? Me parezco a Arcángel ¿Alcángel? Yo nunca había visto una chica como tú Tan bella, real como tú Linda, tan preciosa Simplemente mujer maravillosa ¿A qué famoso se parecen? Me han dicho que a una chava que sale hoy Una güerita de Bequitas Si te confundieran con algún famoso ¿Con quién crees que sería? A Nathaniel Kahn No dicen por ahí A las corridas de un vaso Ya está Hermanos, ¿me podrían decir a qué famosos se parecen? Con Aaron ¿Con Aaron? Aaron Piper ¿Tú, carnal? Yo como una mezcla de Tom Hoddon ¿Tú, carnal? A él, güey A él ¿Tú a quién crees que te pareces? Yo no A Zekan A Zekan, ya dijo Hermanos, si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? Me han dicho que me albuma por el cabello No sé cuál otro, la verdad ¿A qué famoso creen que se parecen? A Colin Kaepernick Es un exjugador de la NFL Si los confundieran con algún famoso ¿Con quién creen que sería? ¿Con Big Metro o a Capela? Si lo confundieran con un famoso ¿Con quién creen que sería? Cabrón Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre ¿Sabes que aquí me dicen que me parezco a San Martín de Porres? ¿Será? ¿Me podrías decir a qué famoso crees que te parecen? ¿Qué es eso? En ingeniería me decían Sikovsky ¿Qué? No ¡Hey, raza! Nos andamos tomando unas buenas fotosas acá Con la placa que nos mandó el señor YouTube Por llegar al millón de suscriptores Y si aún no saben por qué Facebook nos está pagando 12,500 dólares en promedio mensuales Hemos creado un curso para que ustedes también aprendan a generar ingresos Como nosotros lo estamos haciendo Si quieren saber más sobre este curso Les vamos a dejar toda la información En el link que está aquí abajito Y como ya saben, Razona Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la